Vamos a empezar a compartir los momentos del día de ayer puntualmente que arrancó Muscari. Claro, fue la noche de las emociones y de la verdad. ¿Y eso sería? Y eso sería que fuimos con una ruleta muy particular en la que estaban de alguna manera obligados a contestar preguntas en su segundo día de encierro. O sea, cuando ya tus emociones se empiezan a mover, para nosotros parece muy normal, pero ¿sabés lo que es dejar el celular dos días? No, imposible. Entero, entero. Imposible, imposible. Perdón, perdón, ¿en ningún momento pueden activar el celular? En ningún momento tienen conexión con el afuera, es más allá del celular. Digamos, ellos están ahí adentro en su propia realidad, que es una realidad que empiezan a construir entre ellos 16. Por ejemplo, Lisa Vera, que tiene una hija de dos años, no puede tener contacto con ella. No, al igual que Rodrigo Noya, que también tiene hijos y no los puede ver. Bueno, pago por ver sus celulares cuando se prendan el WhatsApp, que viste, te hace así. Vamos a ver el tape, entonces, lo que hablaba Muscari. La ruleta de la verdad. A ver. Huéspedes, staff, fanliving, por favor. Hola. Hola. ¿Cómo andan? Vamos a hacer un juego para ayudarlos un poco a que se conozcan entre ustedes. Precisamente, esta es la ruleta de la verdad. Vergüenza. ¿Tenés vergüenza de algo? El emperador no tiene vergüenza de nada, Pampi. ¿Pero así en la vida o en la tele? En la vida. Y, bueno, en la tele también. Un desvergonzado se declara, entonces. Traje un juguete, uno solo, y un lubricante, para ayudar. ¿Entonces qué trajiste? Juguetito. ¿Juguetitos? Tu culpa. Nos dejaste con la intriga de que con quién compartís el juguete. Está en la zona de cocina. No. Si podemos hablar, conocernos, un ratito, genial. ¿Santi? No. ¿Todo va? ¿Todo va? ¿Todo va? Melo, ¿y qué querés con él? No, 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 no. ¿Qué no quiero con él? Santiago es el ayudante de cocina. Sí, sí, sí. Quiero aprender a cocinar. Fuego lento, ¿no? Fuego lento. Todo fuego lento. Yo voy a donde me lleve mi cuerpo. Deseo. ¿A quién deseas? ¿En qué sentido? ¿Y vos tenés pareja afuera? No. O sea, que te quiero preguntar algo sobre el deseo porque tenés expareja acá adentro, ¿no? Sí. ¿Fueron pareja ustedes? Sí. Parte y cuarto, ¿no? Maxi es muy importante en mi vida. ¿Por qué terminó la pareja? ¿Qué pasó? No lo quisieron contar. Se gastó. Se gastó. ¿Cuántos estuvieron juntos? Cuatro años. Ah, un montón. Nada, lo importante es que el amor nunca se terminó. Él es mi familia. O sea, si María necesita un órgano, se lo doy. O sea, es... Lo amo, de verdad lo amo al chanchi. No, pero no quiero hablar de esto. Ay, mi amor, emociones. Porque yo lo requiero a él y yo sí, yo siento que le rompí el corazón y... Y me dio más culpa. Los dos lo sentimos muy mal. No, lo pienso, yo la quiero mucho. También soy un tipo que me emociona. Hubo una declaración que hiciste vos a la que hay que tenerle cuidado, ¿eh? No, porque dijiste, si me pide un órgano, se lo doy. Te puedo pedir un órgano sexual. Re lindo, ¿eh? Re lindo, ¿eh? Está buenísimo. Está muy buena esa ruleta. Sí, está bueno el encuentro con ellos y también siento que está buena la disposición que tienen los 16 famosos ahí adentro a entregar todo. A entregar lo emocional, a entregar los exabruptos, a entregar su capacidad. Me parece que está muy bueno el casting y que eso, por suerte, el público lo ve, porque nos dice que sí. Lo que pasa es que la ruleta, perdón, ayuda mucho. Porque obviamente la convivencia lo vamos a ver, pero la ruleta y, bueno, y José María, que conoce mucho estos momentos, te lleva, viste, te regala momentos, te apresura a conocer a la gente. Decís, ¿qué te da vergüenza? O sea, que te viste y vas conociendo mucho a la gente, a los personajes. Bueno, de hecho, de anoche, Sabrina y Chanchi, me encantó verlos porque es poco habitual que un hombre muestre su sensibilidad a flor de piel. Me parece... Una situación dura en donde ella contó que la pareja se terminó porque ella lo decidió y que él seguía enamorado de ella y él lloraba. O sea, no es algo habitual de ver, mucho menos en un exfutbolista que viene de un mundo súper machista. Terrible. O sea, me pareció extraordinario. Hablando de sensibilidades y emociones...